Llegó papá. Este es del país. Este es del país. Este es del país. Esa es la cervecita del país. Gracias. Te pago cuando llegue a la estadidad. El personaje del guitarreño nace aproximadamente como 18 años atrás en la película esa de Gistromán que hizo Antonio Sánchez el Ganteli y Cacho Santiago. Yo estaba corriendo motora. Me llaman para que me invente un personaje para narrar la película Gistromán. Y yo pues había tapón en Puerto Rico que siempre hay tapón. Ya tú sabes. ¿Qué pasa? Buscó una motora, una mochila y lo primero que conseguí que cabía en esa mochila para poder, porque vengo desde Gurabo, Cagua y venía a grabar en Carolina. Lo más rápido era eso porque yo andaba en una motora. La inspiración fue la comodidad. Y las patillas se las vi un señor en Guabate. Esa sí. Esas patillas yo se las vi y las copié. Por eso fue hace muchos años. Pero de ahí en adelante que sale el guitarreño y después lo llevamos a la televisión como tal el programa No te duermas full entrevistando artistas y discutiendo porque él quería ser entrevistado. Porque él decía que él era artista también. Voy a celebrar antes de las elecciones. ¿Qué cosa? Está soltera y yo también. Espérate, espérate un momento. Estamos entrevistando aquí a Ana Isabel y usted entra e interrumpe. Pero hermano, usted se va a poner con eso conmigo o el guitarreño. Y yo quiero conquistar esta mujer y además yo tengo muchas cualidades. ¿Sí? Soy músico. Yo sí, exigente. No, no puede ser. ¡No! Cuatro años después paso a Guapa Televisión. Me reúno con Gilda Santini. Le presento varios personajes. Uno de ellos es el guitarreño. A Gilda le gustó. El guitarreño me dice vamos a hacerle unos cambios. Ella es que le hacemos los cambios y lo pasamos a tocar temas políticos, sátira política. Y ahí es que coge el giro del guitarreño en vez de discutir y que quería que lo entrevistaran. Entonces pasa a hacer la voz del pueblo. Espérate que está saliendo aquí. ¡Eh, eh, eh! ¡No te vayas, papá! ¡No te vayas, papá! ¡Si te creía! ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Usted pensaba que yo no me había enterado, si he equivocado. Usted sabe que yo tengo mis agentes guitareñísticos que están desde el Capitolio en todas las partes de Puerto Rico. Mira, yo describo el personaje, un personaje de pueblo, un personaje que quiere ayudar a la gente. Es un personaje, no es una mofa, trato de disfrazarlo, es una sátira política, pero es una realidad. Es un personaje que quiere hablar el lenguaje de la gente, llevarle el mensaje que la gente, el votante, lo que es la masa, llevarle las preocupaciones a los políticos. Pero en el idioma, que ellos lo entiendan, no ponérselo muy fino, ni muy fresita, ni muy adornadito. Tengo unas fotos aquí, me gustaría compartirla con ustedes. Esto es en alturas de Vega Baja. Y hasta un video también hay. Miren cómo está esa carretera, eso está cerrado. ¿Qué le vamos a decir a estas personas? Yo lo traigo aquí para que ustedes, a ver cómo, miren eso, eso es lo que da vergüenza. ¿Cómo más pueden ayudar ustedes con esto? Bueno. Todos los días tenemos candidatos nuevos, hay más candidatos ahora que antes no aceptaban y están yendo otra vez. Y hay muchos que dejan de ir, por ellos que hay razón, y la gente se olvida de ellos. Y nosotros les mantenemos la cara fresca. Siempre ahí usted ve a ese político, a mírate bien el guitarreño, le puedes preguntar a ellos. Hay muchos de ellos que dicen, ¿cuándo me vas a invitar? Hace tiempo que no me llevas. Y yo digo, suave, es que son muchos. Usted está frente al guitarreño, papá, y a mí para meterme las cabras se hace bien difícil en este país. A mí me respeto en este país, mire, brother. Claro que la rompo, papi, ¿qué pasó? Ya, rayos, este tipo está loco. Así soy yo, papá. O sea, que guitarreño rompía guitarra. Y cuando yo llego a Guapa, rompí como dos guitarras. Y Gilda Santí dijo, no, 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 eso aquí no. No se va a romper guitarra. Eso es violencia, qué sé yo qué. No se rompe guitarra aquí. Está bien, pues perdón. Míralo aquí, Pedro Pérez de Puerto Rico. 2-13, 2-13. Aquí es que es. Si tienes tiempo para almorzar, te llevo un francito de comida boricua. Mira, se me ven las costillas, mira. Y yo entiendo que el guitarreño representa al pueblo. La clase media. Porque hay muchos guitarreños en la calle. Hay muchos guitarreños en la calle. Y por eso es que yo, como te dije al principio, es la voz del pueblo. Por eso dicen, llegó papá, uno de los refranes. Llegó papá, métele papote, me duele el pecho. La que le dije ahorita que no la entendiste, cuila. Esa es una de las más importantes, ¿sabes? Para mí representa todo el guitarreño y representa Puerto Rico. No. 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 No.